No habéis siquiera un vida a palabra Eres tú, mime, esta forma o tan nada En ti un copi va full de oscuridad Mestes de luz, un poco claridad Na adulta cae, fe cielo por nada Aguata llueve pero tabota planta Dur tiempo mal o de inoscuridad Fe tempestad, tan a ser claridad Na mi siquiera un vida a palabra Eres tú, mime, esta forma o tan nada En ti un copi va full de oscuridad Mestes de luz, un poco claridad Na adulta cae, fe cielo por nada Aguata llueve pero tabota planta Dur tiempo mal o de inoscuridad Fe tempestad, tan a ser claridad Patacing por nada Yaga muy cómodo Lo que niña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.